Mis familiares no jugaron fútbol, yo era la primera que jugó. Empezó en la primaria cuando me enamoré del fútbol. Me estaba jugando con puros niños en los lunches y pues les pedí a mis papás que me pusieran en un equipo competitivo y pues lo hicieron, también metieron a mi hermano. Y pues no paré desde ahí, me enamoré del deporte. La diferencia es, los aficionados aquí es otra onda. Son muchos y siguen el fútbol. Es como, es el único deporte que la verdad como matters aquí. Que importa. Sí, que importa. Y eso es muy bonito. Lo sientes la pasión en cada lugar que vas. Hay como, hay playeras de México, playeras de América, donde camines y eso es muy bonito. Y allá casi no se ve como tanto porque hay otros deportes como el fútbol americano, o el béisbol, es un sueño. A mí es una oportunidad súper grande, a mí portar los colores del club más grande de México. Estoy súper, súper feliz de estar aquí, es un sueño cumplido. Creo que la victoria contra Pumas nos dio mucha confianza para Liguilla. Quiero agarrar ese balance en donde asisto y también hago goles. Y ojalá eso se lo haga en Liguilla y ojalá ganamos el campeonato. Esa es la meta. Me quería enfocar mucho esta temporada en asistir, hacer como a mis compañeras verse bien jugando conmigo. Eso también no es nomás hacer goles, es también hacer eso como una compañera de delantera asistir también. Son muy buenas jugadoras, Katy, Allison y Kiana. Y también me empujan cada entrenamiento y cada partido para hacerlo mejor. Porque no puedo bajar mi nivel porque estoy competiendo con ellas como para minutos. Y eso me ayuda mucho como futbolista. Pues es muy diferente a los entrenadores que he tenido durante mi carrera futbolística. Es muy intenso, pero también me gusta mucho porque me tiene así. Como tengo que estar mentalmente enfocada en cada entrenamiento y cada juego. Creo que nos está haciendo un equipo muy bueno y nos está haciendo mejores futbolistas. Sí, yo creo que definitivamente le entra miedo a los otros equipos que jugamos contra. A muchas de mis compañeras de selección me dicen, ¡ay, ese estadio es súper pesado! Fue mucha felicidad, mucho orgullo también. Y pues siempre era un sueño portar los colores de México. No cualquiera puede y pues también el orgullo que le puedo dar a mi familia, a la afición americanista, estar en selección, pues eso me da mucha felicidad. Sí, es muy calmado. Es muy diferente a mí en ese aspecto. Pero sí, sabe mucho del fútbol y creo que ya va a ser un proceso, pero me gustan mucho sus ideas.